La reordenación del tráfico en la zona de la barriada Marisierra permitirá la creación de 20 nuevas plazas de aparcamiento en la calle Espronceda, junto al cuartel de la Guardia Civil, según informó el Ayuntamiento. Los técnicos municipales han realizado las modificaciones pertinentes en la señalización horizontal, donde actualmente se contaba con 48 plazas en línea, con el fin de incrementar la oferta de aparcamientos en una zona con alta densidad de población. En este sentido, el consistorio continúa analizando otras zonas del municipio para optimizar el número de plazas de aparcamiento, con el fin de facilitar el uso de estos espacios por parte de los usuarios. Esta actuación del Departamento de Tráfico se integra en un plan general más ambicioso, que ya ha tenido sus resultados en diferentes barriadas de Estepona. Así, por ejemplo, se creó un amplio aparcamiento en la avenida San Lorenzo, donde se acondicionó una parcela para 150 plazas públicas gestionadas por la Asociación Aprona. Y otro proyecto importante ha sido la construcción del parking público de la Plaza Antonia Guerrero, en pleno centro de la ciudad, donde se puede aparcar por un euro al día y también gestionado por Aprona, lo que favorece la integración de personas con discapacidad en el mercado de trabajo. También se ejecutaron proyectos en la Plaza de Toros, con medio centenar de aparcamientos, en la Cala, con 180, en el área del Parque Central, 107, 56 en La Lobilla, 150 en el entorno del Parque Orquidario, 80 en la zona del Campo San Fernando y 36 plazas en la calle Ortega, entre otras actuaciones.